6.5 3.34 minutos Rafael Alburquerque, el doctor Rafael Alburquerque ex vicepresidente de la república en una comunicación de prensa dice que la que la oposición desde el principio comenzó a buscar pretextos para ausentarse dice el doctor Alburquerque que asistía en su condición de dirigente del PLD a la reunión el coordinador de la comisión dice que el único fin de los partidos opositores y ahora que Chubo esté escuchando era que se negociara con ellos los nombres de las personas que integrarían la junta central electoral el tribunal superior electoral y la cámara de cuentas en desconocimiento y violación a la institucionalidad democrática del país eso dice el coordinador director de la comisión peledeísta ex vicepresidente de la república el doctor Rafael Alburquerque miembro del comité político también bueno me olvidó decirle a Chubo que Genao había dicho que estaba convocando a la movilización a que el pueblo se movilizara Genao coge adelante hermano entonces con esto hay una situación a propósito de esta conversación con Chubo y no era mi tema pero lo voy a tratar de sintetizar rápido dice Chubo y Pablo de inmediato le corrigió de lo que dijo el informe de la OEA sobre las reformas sobre reformas reformas electorales la de la ley de partidos políticos y la de régimen electoral la adecuación a la constitución del 10 quien en este país en el último año último año y medio dos dio más patas como decimos popularmente y habló de la necesidad quien habló más de la necesidad de la aprobación de las leyes el presidente de la junta central electoral dice señor esto es complicado vamos a probarla y para aquí para allá con Agripino en el congreso con los empresarios en todos los escenarios un proyecto terminado con técnicos de la OEA entonces lo de la OEA no es nuevo la OEA hizo una serie de recomendaciones a partir de lo lo que vio tenía ya las recomendaciones hechas vio y agregó lo relativo a que se define el cómputo en la misma ley el cómputo técnico el cómputo con escáner o modernizado lo que fuere pero ni hubo atraco no hablan de atraco ni hablan de fracaso tecnológico por eso leímos aquí el documento lo repetíamos incluso hablamos de la importancia de que la junta y recordemos que el presidente de la junta saludó el documento de que la junta publicara un espacio pagado con el documento porque había interpretaciones maliciosas y politiqueras del documento de la organización de estados americanos sobre todo el párrafo de los escáneres que decía hubo lugares donde llegaron tarde que los técnicos no se presentaron al momento en que debían y otro personal de la mesa pero la junta dispuso las iniciativas para corregir a tiempo este tipo de situaciones y en la recomendación entonces dice dentro de la legislación vamos a hablar del contenido entonces no hay tal atraco no hay nada de esas situaciones y yo creo como relaté hace un rato y coincido con eso con el doctor Alburquerque de que como pasó en el proceso electoral en ese escenario la oposición desde un primer momento buscó una serie de excusas para retirarse que siempre ese escenario fue relativo a la ley de partidos y organizaciones políticas más nada salud aceptaron los perfiles que fue un reclamo querían los nombres luego aceptaron la sociedad civil escucharla cuando la escucharon reclamaron que fuese permanente que es la reunión de mañana entonces fueron agregando reclamos y condiciones y el último era lo acaba de revelar aquí Chubásquez de que Reinaldo se comprometiera a que lo decidido por el pleno del senado de que hubiese una comisión especial encabezada por Johnny Sánchez con término específico para el depósito de documento de entrevista que esa decisión de ese órgano del estado se detuviese ante un compromiso verbal del secretario general del PLD porque ellos querían más tiempo para perfiles pero ¿cuáles malditos perfiles? ¿qué es lo que estamos hablando? ¿es un técnico de la autoridad del espacio de la NASA? no hombre los perfiles los sabemos todos no es eso retrasar es colocar la situación en el contexto de tener que transar una serie de situaciones que por más vueltas que le den y por más discurso que usted oiga tiene que ver con los nombres de las altas cortes de la Cámara de Cuentas y con la Junta Central Electoral incluso un escenario que lo van a rechazar el que lo oiga que se sienta aludido demandar a dirigentes del PRM o de otras fuerzas aliadas a inscribirse luego de decir no, no eso es personal eso no es este partido pero son los dirigentes y esos dirigentes ya han elegido hasta haciendo un pronunciamiento que no están con ellos pero son sus dirigentes entonces todas esas prácticas todo ese todo ese teatro se ha dado en esto y es una pena porque se va tinta y tiempo en los medios electrónicos vi la gente creyendo que van a ocurrir cosas que nunca van a ocurrir que son maños mañoserías habilidades de políticos curtidos y que han estado en un escenario y otro y siempre digo a propósito de que mi amigo el gordito fue el que llamó a las masas a la calle que las elecciones del 10 del 12 de la institucionalidad sobre todo la transparencia las elecciones del 12 y esta la única diferencia de las elecciones es que el margen de error fue 4 con Hipólito y que Genao estaba del lado del PLD Genao y Kiki y que ahora están del otro lado la diferencia que allí fue 4 ¿verdad? 47-5-1 en el 12 ¿verdad? y que Genao y Kiki estaban con el PLD y ahora que fue 62-35 y que Genao y Kiki en vez de estar con el PLD y Vinicito están con el PRM también sumale ahí que ahí no ve 122 mil votos también de diferencia o sea Hipólito perdió por 290 mil ahora por 1.200 mil que la etapa que el gran las encuestas las encuestas Diario Libre no sé si acusarán a los dueños Pepín no sé si acusarán a Pepín de hacer un el fraude fue de tal magnitud y un desorejado en una ocasión de hacerlo coincidir con las encuestas tiene que ser muy déjame evitarme la palabra déjame finalizar con el tema que traía pero lo voy a despachar en un minuto después del después del robo al candado vi hoy muchos militares en Bellavista Mall los dos policías que se colocan usualmente de día más dos más agentes de AMET sin embargo ahí en el frente donde no se deben estacionar vehículos se estacionó uno un segundo un tercero uno de los sujetos el de la jipeta uno de la el que eran jipetas si es un vehículo viejo no lo van a dejar estacionar uno de ellos fue hablar con la gente como como vengo a mira hace un ratito nada más pienso yo que fue la conversación pero entonces le va a dar la mano y el policía le da la mano a un y otro el individuo no es que hay un serio problema de protocolo a mi no me de la mano ni me ponga conversación usted me puede estar distrayendo por más educado que usted sea y menos cara delincuente que eso es muy subjetivo tiene que haber un protocolo rígido usted no puede un policía de guardia dice hermano y venir a salir el policía dale la mano cristian que el protocolo de amet incluya no tomar llamadas de los celulares de los fiscalizados viene amet en una ocasión da una da una vuelta amet no diga eso y habla con uno de los sujetos para retirarlo del lugar de la puerta de bellavista mall hablaron un rato y el individuo se quedó ahí y después marchose o sea que la gente va a fiscalizar y no sé lo que le dijo el individuo desde una jipeta que pudo durar un tiempo más resumo hubo la situación de la muerte del vigilante y el atraco al camión de 4 G4S se refuerza el frente de bellavista mall los laterales no con los policías se siguen aparcando a 4 días del lecho en el frente en los laterales ni hablar donde yo no vi vigilancia policial en las puertas laterales por donde entra mucha gente que incluso van actividades al banco y prefieren estacionar en la calle usted también tiene que cuidar su dinero y su vida porque hay 4 o 5 pisos de estacionamiento pero la gente quiere estar al frente de la puerta que si lo metiera pudiera meter el carro dentro de la plaza lo haría o en los laterales donde sugiero la gente de bellavista mall debería cerrar un pequeño espacio que hay donde los vehículos se estacionan en forma diagonal al sesgo deberían cerrarlo eso porque eso provoca mucho taponamiento cuando los vehículos van hacia atrás para tomar la vía norte-sur entonces hay que tomar una serie de previsiones pero estas tomadas después del atraco o sea el candado después de a los 4 días ya se violentan entonces hay un asunto de protocolo de seriedad en la vigilancia en provocar en dar seguridad a ciudadanos y a negocios eso tiene que ser en serio no que el licenciado mire y un cuadre y una mano y unos besitos no hombre eso no eso es otra cosa cambio y formores son 106.5 y